El casito donde la cadena cerrada es por debajo del radical, ¿a qué me refiero? Si la cadena cerrada tiene menor número de carbonos que el radical, supuestamente es un radical, y el supuesto radical tiene más carbonos que la cadena cerrada, invierten sus funciones. O sea, ¿qué es lo que va a ocurrir? El cíclico pasará a ser radical, y el supuesto radical pasará a ser la cadena principal. Por ejemplo, mire este casito, supuestamente el cíclico es de cuatro carbonos, como lo puedes apreciar aquí, y el supuesto radical, que vendría a ser uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, con un metil, sería el isodecil, porque habrían diez carbonos. Profe, acá hay como diez carbonos radical isodecil, y acá tengo cuatro carbonos de la cadena cíclica, ciclobutano. O sea, profe, yo lo llamaría, según el primer caso, isodecil ciclobutano, y ahí cometerías un terrible error. ¿Por qué? Porque estamos verificando que el radical tiene más carbonos que la cadena cíclica. Por lo tanto, invertimos las funciones. Quiere decir que él pasará a ser la cadena principal, y él se convertirá en ramificación. De tal manera que, a la hora, a la hora de tomar en cuenta el conteo o la numeración, que es lo que tendríamos. Es más, podríamos agregar algo más, ya tomando en cuenta ello, mira por aquí, profe, dos ramificaciones, inclusive, podemos acomplejar el problema, y sea uno o sea el otro, él va a tener la prioridad. Entonces, como él va a tener la prioridad, ¿qué tendríamos? Lo siguiente, ¿de acuerdo? Entonces, veamos por acá la cadena principal. Profe, él vendría a ser la estructura de uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, y acá se genera este enlace. Él pasaría a ser un radical. Él pasaría a ser el radical de cuatro carbonos. Así como decimos el ciclo butano y dijimos en un principio también que los alcanos les cambiamos la terminación anoporil, en igual de esta manera al ciclo butano lo cambiamos, ¿por quién? Por ciclo butil. De tal manera que este señor pasará a ser el metil y simplemente enumeramos por el radical más cercano. Entonces, profe, uno, dos, tres, cuatro, cinco, radical metil, uno, radical ciclo butil. Entonces, tendríamos lo siguiente, por el radical más cercano, por el radical más cercano. De tal manera que simplemente lo nombro como alcano. ¿Y qué tendríamos? Tendríamos uno ciclo butil. ¿Qué más tendríamos, profe? Tendríamos el cinco metil y ahora la cadena principal es de nueve carbonos. Como tiene nueve carbonos y es un alcano, se le llamará no nano. De tal manera que no te olvides la simbología entre número, palabra, guión y entre palabras. No va nada. Y este sería el nombre del hilo carburo, pero no como un cíclico. ¿Por qué? Porque el cíclico cuatro y la cadena radical nueve al final se invirtió pasando el a ser cadena principal y el pasando a ser ramificación. Por lo tanto, uno ciclo butil, cinco metil no nano. Un ejemplito más por aquí. Mira el cíclico. Tiene tres carbonos y mira la supuesta rama. Todos los carbonos que tiene. Por lo tanto, invertimos funciones. Él pasa a ser radical y esto pasa a ser cadena principal. Profe, a él lo conocemos. Él viene a ser el cloro. Profe, acá tengo dos carbonos. Él vendría a ser el etil. Profe, acá tengo un carbono. Él vendría a ser el metil. Profe, acá tengo otro carbono. Él también vendría a ser el metil. Y él, profe, tres carbonos, propil. Pero como es cerrado, lo llamaremos ciclopropil. Y de esa manera, ya estamos listos para enumerar. Recuerda que enumeramos por el radical más cercano. Uno, dos, tres, cuatro, radical. Uno, dos, radical. La cadena irá de derecha a izquierda. Y de esa manera, ya estaríamos nombrando nuestro hidrocarburo. Donde el cíclico pasó a ser ramificación. ¿Por qué? Porque tiene menor cantidad de carbonos que la cadena principal. Lo nombramos, como ya hemos dicho, por orden alfabético. Profe, hay dos que tienen C. Pero él es cloro. Él es ciclo. Él es CI. Él es SL. C, empiezo con 6. Por lo tanto, sería 6-ciclopropil. Tendríamos el 6-ciclopropil. Luego el otro C, que sería el cloro. 7-cloro. Luego tendríamos el etil, que está en el 5. 5-etil. Luego tendríamos los metiles, que están en el 2 y en el 4. En el 2 y en el 4. Dimetil. Y cerramos la cadena principal de 10 carbonos. Alcano de 10 le llamamos decano. Al final lo nombramos como un alcano. Simbologías. Número y palabra guión. Número y palabra guión. Número, palabra guión. Número, palabra guión. Entre números coma. Número, palabra guión. Y entre palabras no se coloca nada. Y este vendría a ser el nombre de nuestro hilo carburo. Como puedes apreciar, muchacho, no siempre el cíclico va a ser la cadena principal. Esta es una propiedad que tienes que tener muy en cuenta por si tienes, como puedes apreciar aquí, radicales y cíclicos donde el radical excede la cantidad de carbonos del cíclico. Entonces simplemente cambiamos de comportamiento. El cíclico pasa a ser rama y el radical pasa a ser cadena principal. Entonces, muchachos, con ello ya conocemos el manejo de los hilo carburos cíclicos en su versión cicloalcanos. Las cadenas abiertas, perdóname, las cadenas cerradas con enlaces simples. Pasaríamos a ver el comportamiento pero con enlace doble. Estamos hablando de los ciclos.